hola buenas hoy día 22 de enero de 2021 vengo a enseñaros dónde está el 3 de bastos vamos a enseñar lo rápido que hay mucha gente que al lado y no quiero morir se encuentra aquí en valentine en el cementerio en una lápida os la vais a encontrar aquí dicho esto recordar que si ponéis en los comentarios me uno os pasaré una invitación a una comunidad de discord gaming hecho de todo esto voy a huir un poco chau chau pasar buen día y ahora sí chau chau